La compañía del concejal Walter Baccarini, la concejal Ophelia Aguilar Ortiz, la concejal Andrea Bosco, el concejal Diego Brigatti, representantes de todos los bloques políticos que integran el Consejo Deliberante y que hace ya tres ediciones, que hemos tomado esta fecha que es un poquito pasada ahora por cuestiones climáticas, pero que había sido el 23 de octubre de 1895 cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires declaró a Pergamino como ciudad, reconoció a Pergamino como ciudad y entendimos que si bien Pergamino es una ciudad que dista de hace muchos, muchos años más, que 122, entendimos que era una linda fecha para conmemorar, una linda fecha para reunirnos los pergamirenses, para que nuestras colectividades puedan dar lo que saben hacer, nuestros artistas puedan tener un escenario donde manifestarse, los chicos estuvieron hace un rato con la murga del Gae, que ahora tenemos una murga que forma parte de la nueva obra que estamos haciendo, así que muy aplaudidos, muy bien los chicos, bárbaros. Acá festejando el cumpleaños de Pergamino y siempre aportando con las colectividades para sumar y bueno, para que la gente desguste la pata y bueno, estamos presentes. Bueno, muy bien, realmente una hermosa fiesta por estos 122 años de la ciudad y bueno, el Centro Vasco siempre junto a las colectividades de Pergamino aportando la gastronomía que es algo tan importante en un evento como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!